Estábamos en casa y me enseñó una foto de China, de un arco impresionante. Siempre había soñado un estilo más desplomado, un estilo de techo, un estilo más físico. Yo tengo algo de experiencia equipando y él prácticamente no lo había equipado nunca. Pero claro, también conozco a Edu y sé que es un bestia. La gente me decía que estaba loco, que intentar escalar ese techo es libre e intentar equipar una vía así era una locura. You can even see how it's transformed him into a total beast of a machine for climbing. Enseguida le propuse el proyecto a mi hermano, le dije que tenía un sueño en la cabeza, que quería venir a China a abrir un techo, el techo más grande del mundo. Veníamos para un mes y vi que aquello era muy grande. Cuando estás en ese techo estás como en el fin del mundo, o sea, es enorme, te sientes súper pequeñito, súper expuesta a la escalada. Volver a España sin hacer Valhalla era muy duro, pero bueno, la realidad de la montaña tiene también eso. Es un objetivo ambicioso, pero pienso que no es imposible. Creo que les dije no, no volvíamos a casa hasta que no hiciéramos Valhalla. ¡Gracias! 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 Gracias.